Muchísimas gracias por la presentación, pues sé que lo que voy a decir a continuación suena a protocolo, pero es totalmente sincero, para mí es todo un honor y un placer presentar el libro Elementos de Lexicografía Hispanoamericana Fundacional, acerca del Diccionario de Chilenismos y otras voces y locuciones viciosas de Manuel Antonio Román, 1901-1918, de la doctora Soledad Chávez Fajardo, una obra interesantísima y de revelaciones, empezando porque no solo reivindica la figura del lexicógrafo, me atrevo a hablar también del metalexicógrafo, aunque pues claro que este término como tal o esta profesión es muy desconocida, no se reconoce como tal, pues de hecho también hay varios debates sobre lo que es el lexicógrafo en sí, pues en este caso específico de la metalexicógrafa, pues hablando de la profesora Chávez Fajardo, sino también del método lexicográfico y es precisamente en este último en lo que me focalizaré. Para empezar, quisiera recordar esta caricatura de Quino que tenemos acá, en donde se destaca la dimensión pragmática del diccionario como obra de consulta, por tanto, inherentemente didáctico, no obstante, Chávez Fajardo en su libro se centra en otra dimensión de la obra lexicográfica y la revela como objeto de estudio. Así que la primera fase para su análisis es una lectura completa, además de relecturas. La autora nos comenta que leyó varias veces los cinco tomos que contienen más de 15.000 entradas, volúmenes que suman algo de 3.000 páginas, según información que ella nos brinda. De comienzo a fin, incluía sus paratextos, buscando patrones, estructuras, contradicciones. Una de las más significativas que nos comenta Chávez Fajardo puede evidenciar que en los prólogos de su obra, Romano asumió una postura más prescriptivista que la que se observa en la microstructura del diccionario. Este tipo de hallazgos revela que Mafalda tenía razón en su comentario sobre el diccionario, especialmente en este caso, que estamos hablando de un estudio metalexicográfico, pues no cabe duda de que hay que leer el diccionario como si fuese una novela, para que no se nos escape ninguna pista. Aunque todavía continúa vigente el debate de si la lexicografía es una disciplina lingüística o una metodología, como nos lo indica Lara, hoy cuenta con un objeto de estudio definido, el diccionario, entendido este término desde su carga simbólica como un hiperónimo que engloba a diversos tipos de repertorios lexicográficos. Precisamos que partimos de una concepción sociocultural del diccionario, como un objeto lingüístico y pragmático, de acuerdo también con Lara, y como representación discursiva con una impronta política, de acuerdo con Huisa Telles. Igualmente, consideramos que el diccionario diferencial posibilita la apropiación y comprensión del patrimonio lingüístico y cultural. Asimismo, ayudan a los hablantes de la variedad dialectal que representa a reconocer los símbolos de su cultura. Por tanto, son valiosos documentos históricos que reflejan el estrecho vínculo entre lengua y sociedad. Todo esto se aplica, lógicamente, al diccionario de Román. En este punto, es pertinente realizar una aclaración respecto a las definiciones de la lexicografía y la metalexicografía, pues suelen confundirse. Mientras que la lexicografía se ocupa desde un punto de vista práctico y, por tanto, metodológico de la composición de repertorios léxicos, la metalexicografía se ocupa de la reflexión teórica acerca del diccionario, por tanto, aborda su historia, su crítica y su topología. Para algunos autores, únicamente existe la lexicografía y esta tiene dos dimensiones, la práctica y la teórica. Para otros, la metalexicografía sería subsidiaria de la lexicografía y correspondería precisamente a la dimensión teórica. Mientras que otros más hablan de que la metalexicografía sería la disciplina general y la lexicografía sería una subdisciplina. No nos detendremos en este debate epistemológico, pues sin duda no podemos resolverlo de manera fácil y conciliadora para todas estas perspectivas. En lo que sí nos detendremos, por ser específicamente el libro de Chávez Fajardo, un modelo metalexicográfico, es en la conceptualización de la metalexicografía. Esta es un campo de la lingüística que estudia los catálogos léxicos desde diversos aspectos, el contexto histórico en el que se producen sus condiciones de elaboración y la estructura de la obra lexicográfica, la cual comprende la megastructura, la macroestructura y la microestructura. Precisamente la profesora Chávez Fajardo indica que parte de esta visión clásica de la metalexicografía para su investigación. De acuerdo con García de Quesada, la metalexicografía tiene como objeto de estudio la historia de los diversos tipos de repertorios lexicográficos, su estructura, su finalidad, la metodología de elaboración, la crítica lexicográfica y la relación de la psicografía con otras disciplinas, como por ejemplo la lexicología, la semántica, la sociolingüística y la informática. En el caso del libro que aquí nos convoca, el estudio metalexicográfico va un poco más allá, pues se centra en el contexto histórico de producción del diccionario y en la figura de Román como lexicógrafo, realizando una completa caracterización de su vida y de su obra. Por otra parte, Pérez afirma que las fuentes para el estudio metalexicográfico son muy variadas. Él nos pone algunos ejemplos, acá tenemos prólogos o prefacios a obras lexicográficas, reseñas o recensiones críticas a obras lexicográficas, artículos metalexicográficos, enciclopedias o diccionarios enciclopédicos, ponencias académicas en congresos o simposios científicos, monografías sobre temas específicamente lexicográficos, bibliografías especializadas, historias de la lexicografía o referencias lexicográficas en historias de la lingüística. Asimismo, Camacho señala otras fuentes metalexicográficas, pues él reitera otra vez lo de los prólogos, artículos psicográficos, enciclopedias y proyectos frustrados, que esto también es muy interesante porque de estos también tenemos varios ejemplos prototípicos. La profesora Chávez Fajardo ha sido rigurosa y ha recurrido a todas estas fuentes para brindar una caracterización detallada y completísima del diccionario de chilenismos y de otras voces y locuciones viciosas de Manuel Antonio Román. Asimismo, la doctora Chávez Fajardo ha respondido con creces a las recomendaciones de algunos autores como Ahumada y Pérez, quienes sugieren partir de las mismas obras para la realización del análisis metalexicográfico. En este punto, vale la pena realizar una reflexión acerca de lo que implica el trabajo con la lengua desde la metalexicografía y las posibilidades que esta perspectiva brinda para los desarrollos investigativos que permiten los cruces entre lingüística e historia. En cuanto a esto último, estamos de acuerdo con Quiles y San Martín cuando afirman que si la palabra escrita es la guardiana de la historia, existe la creencia social amplia de que el diccionario, como un constructo social, es el guardián de esas palabras, o más allá incluso del propio idioma. De este modo, la importancia de la perspectiva diacrónica en la lexicografía, de una visión histórica amplia y un conocimiento de las obras de la historiografía lingüística en el ámbito del español parece fundamental para asentar su futuro. De esta manera, se evidencia la pertenencia al abordaje histórico de la lexicografía y tal y como lo ha realizado la doctora Chávez Fajardo, al respecto se debe considerar que la lexicografía ha experimentado innumerables transformaciones a lo largo de los siglos. Por este motivo, para poder evidenciar su situación dentro del saber humano, se precisa conocer su desarrollo, lo que permite apreciar que en cada momento histórico y en cada cultura, los diccionarios son muy diferentes entre sí, poseen estructuras y finalidades muy diversas que obedecen precisamente a las condiciones sociohistóricas de su producción de acuerdo con Camacho. Esto lo vemos claramente reflejado en el libro Elementos de la lexicografía hispanoamericana fundacional con el valor agregado que aporta la historia de la lexicografía en América, la cual está todavía por escribirse. Por otra parte, en los estudios metalexicográficos siempre existe la tentación de partir del establecimiento de una tipología. Por ejemplo, Hensch y Omeñaca afirman que en el siglo XIX en América se identifican dos tipos bien diferenciados de diccionarios, de provincialismos y de barbarismos. Estos mismos autores señalan al diccionario académico como la obra de referencia obligada para los catálogos léxicos que se producen en América, tanto a finales del siglo XIX como hacia mediados del siglo XX. Por tanto, el método de la lexicografía latinoamericana es la diferencialidad y el contraste. Esto ha sido criticado por varios autores, pues evidencia como una especie de subyugación a la norma lingüística peninsular. Si bien es cierto que hay tendencias en la obra de Román que confirman lo descrito en los intentos de priorización y tipologización de las obras lexicográficas producidas en América, también es importante destacar un aporte muy interesante de Chávez Fajardo al respecto. Y esto tiene que ver con que no se pueden establecer tajantemente las tipologías de estas obras lexicográficas. Un ejemplo claro de ello es el propio diccionario de Román, el cual se cataloga como de tipología mixta y se clasifica como un producto lingüístico otro también dentro de las categorías de Haines y Omeñaca. En el libro Elementos de lexicografía hispanoamericana fundacional se pueden observar varias líneas de investigación futuras. Una de ellas es la necesidad de proyectar un trabajo historiográfico de la lexicografía en América, tarea pendiente y que empieza precisamente por el estudio de obras particulares por cada país, como la que acá nos reúnen, puesto que gracias a su neutralidad utilitaria se ha establecido un vínculo muy estrecho entre los diccionarios y la sociedad de la que son fruto, hasta el punto de que hablar de la historia de los diccionarios es hablar de un fragmento de la historia social de un pueblo de acuerdo con Camacho. Teniendo en cuenta esto, estamos de acuerdo también con Pérez cuando afirma que la historia de la lexicografía no solo se debe entender como los avances en asuntos técnicos, sino más bien tiene que verse en su capacidad para generar a partir de la visión histórica de los diccionarios una auténtica y reveladora historia de la cultura. Eso es lo que ha logrado la profesora Chávez Fajardo, pues sin lugar a dudas, a través de su investigación, no solo nos ha permitido conocer el diccionario de chilenismos y de otras voces y locuciones viciosas y a su autor, sino también al Chile de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En esta dirección, enfatizamos en que hace falta una sistematización de los estudios metalisticográficos en Latinoamérica y con ello una caracterización minuciosa de la lexicografía americana para reconstruir la historia de la lexicografía en este continente. Para ello sería pertinente analizar los elementos técnicos, históricos y culturales de las obras lexicográficas relevantes de cada país, tal y como lo ha hecho la doctora Chávez Fajardo con el diccionario de Román, para luego llevar a cabo el contraste y plantear elementos generales de la historia de la lexicografía de este lado del Atlántico, a partir de bases sólidas para el andamiaje conceptual y metodológico de superiorización y tipologización. Al respecto, sería pertinente profundizar en el estrecho vínculo entre los repertorios lexicográficos como objetos lingüísticos y socioculturales y las sociedades en las que surgen. Esto permitiría evidenciar que abordar la historia de los diccionarios es, efectivamente, como lo dice Camacho, acercarse a la historia social y cultural de una nación. Para finalizar, quisiera recordar un par de fragmentos de la duda del diccionario de Pablo Neruda. Diccionario, no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma, de la esencia, granero del idioma, perdón, y es hermoso recoger en tus filas la palabra, destirpe la severa y olvidada, sentencia hija de España, endurecida como reja de arado. Fija en su límite de anticuada herramienta, preservada con su hermosura exacta y su dureza de medalla, o la otra palabra que allí vimos perdida entre renglones y que de pronto se hizo sabrosa y lisa en nuestra boca, como una almendra o tierna como un higo. Diccionario, una mano de tus mil manos, una de tus mil esmeraldas, una sola gota de tus vertientes virginales, un grano de tus magnánimos graneros, en el momento justo a mis labios conduce, al hilo de mi pluma, a mi tintero, de tu espesa y sonora profundidad de selva. Dame, cuando lo necesite, un solo trino, el lujo de una abeja, un fragmento caído en tu antigua madera perfumada, por una eternidad de jazmineros, una sílaba, un temblor, un sonido, una semilla, de tierra soy y con palabras canto. Nuestra querida soledad, de tierra es y con palabras canta, en su libro, Elementos de Lexicografía Hispanoamericana Fundacional, Una verdadera duda, como la de Neruda, al Diccionario de Chilenismos y Otras Voces y Locuciones Viciosas, de Manuel Antonio Román. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Hemos tenido acá una clase magistral, ¿verdad?, de fundamentos, de autores muy relevantes, para que después eventualmente se vayan leyendo. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? No. ¿Va? Qué raro, se ha escuchado recién. Ahora. ¿Ahí se escucha bien o no? Ahí sí, ahora sí, ahora sí. Oh, qué extraño, pero si nos acercamos, entonces se escucha bien. ¿Y ahora me escuchan? ¿Se habló aquí? No me escuchan. No. Sí, sí. Bajito, bajito. Habría que acercar el micrófono. Pero, ¿ahí se escucha bien o no? ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí sí, ok. Muchas gracias, entonces, decía a Miriam, por esta clase magistral que hemos tenido desde Colombia. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias por ajustarte tan bien al tiempo. No había adelantado que la idea es que hablemos, que hable cada una de las profesoras aproximadamente 10 minutos. y luego de eso vamos a tener preguntas, vamos a tener preguntas, vamos a tener preguntas, vamos a tener sus dudas. Vamos a seguir ahora con la profesora Martalena Kohl. Ella es profesora titular del Instituto de Lingüística de la Universidad de la República en Uruguay y también es miembro del número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Ella se va a referir específicamente a la introducción del libro y al estilo en el libro. Muchas gracias, Martalena. Adelante. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bueno, comienzo entonces diciendo que celebro, valoro mucho esta oportunidad de conversar juntos y juntas sobre este libro de soledad que nos atrapó desde el comienzo. Es también una oportunidad personal para tomarme un tiempo muy valioso para estudiar un libro y leerlo de pe a pa, como dicen, ¿no? Que a veces andamos muy como a las corridas y no leemos todo un texto en su conjunto. Esta fue una oportunidad obligada al principio, pero después muy disfrutada de leer este trabajo de soledad sobre el diccionario de chilenismos de Manuel Antonio Román. A mí me gustaría decir que la obra romana es monumental, pero también el análisis de soledad lo es. De hecho, me parece que un poco en consonancia con lo que decía antes Lirian, funge como un manual, ¿no? Porque es totalmente prolijo y totalmente sistemático el análisis de la macro y la microestructura y se podría aplicar perfectamente a cualquier otro diccionario. Pero sí, digamos, desde este estilo profesional y de esta mirada académica y sistemática, se combina con un estilo como muy ameno, muy amigable, o sea, que acerca al lector con breves explicaciones de repente, pero que hacen que nadie pierda el hilo de lo que se está presentando. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho también esa capacidad de soledad de vez en cuando poner, bueno, en síntesis tal cosa o para terminar diremos tal otra, que a mí como lectora, que a veces nos agarra como cansado, me ayuda a seguir la lectura. Por eso entiendo que es un libro ameno de leer, ¿sí? Por estos guiños, por estas complicidades de soledad con el lector ayudándolo para lectores que en su mayoría no leyeron el diccionario romano. Entonces, ahí está también el desafío de este estilo. También entiendo que los cuadros ayudan a esta lectura, son muy frescos, digamos, dan frescura al texto, y también entiendo que hay una bibliografía y un marco teórico clásico, pero también muy actualizado, que hace que, digamos, los que trabajamos en este tema también valoremos especialmente ese trabajo. También entiendo que este producto, este análisis de soledad es posible porque ella hace mucho tiempo que viene trabajando con esto y con los paratextos de Román y con algunas inquietudes y preguntas. O sea, hoy leemos este libro que tenemos aquí, pero no solamente es este libro, digamos, leer este libro me parece que a Soledad le implicó un camino mucho más largo que la producción de esas páginas que hoy podemos leer. Ahora bien, voy a detener brevemente en lo que Soledad llamó preámbulos o consideraciones que deben tenerse en cuenta. Y valoro mucho ese capítulo porque no deja de ser una introducción a la lexicografía americana muy concisa, muy sencilla, pero también muy abarcativa y muy integral. También parte de eso está basado en otro libro de Soledad que se llama aquí, Diccionarios del fin del mundo. Entonces me gusta ese diálogo entre las diferentes espaces de la investigación de Soledad. Veamos, por ejemplo, cuáles son los tipos, la tipología que Soledad encuentra en el español de América y que va en la historia del español de América y que va a ir de alguna manera ejemplificando cuando corresponde con la historia del español de Chile. Entonces, hay textos que se escriben, textos lexicográficos que se escriben básicamente para penalizar la lengua. Esa sería una de las categorías que encuentra y, por supuesto, bueno, para representarla y penalizarla. Quizás un poco la combinación de esos dos podemos recordar acá a Esteban Pichardo, a Francisco Javier Muñiz, a Sorover Rodríguez, etcétera. Después, hay una tradición de listados de equivalencias que, por lo general, bueno, que Soledad agrupa bajo la idea de estos tipos de apéndix probi, como si fueran estas equivalencias entre cómo hablamos y cómo deberíamos hablar. Entonces, los títulos de estas obras serán correcciones lexicográficas, voces y frases viciosas, provincialismo, barbarismos, una terminología muy decimonónica que, lamentablemente, a veces se sostiene todavía en esta... Aquí destaco un título muy curioso, o por lo menos original, que es Estalagmitas del lenguaje, de Rafael María Marchand, que no lo conocía y me parece un título muy original. Después, hay otros trabajos, dice Soledad y Concuerdo, que, en realidad, establecen un diálogo exclusivo con la Real Academia, ¿sí? O sea, ya sea para que se incorporen textos, perdón, palabras al diccionario de la Real Academia, ya sea para protestar porque la Real Academia hace malas cosas, o hacía malas cosas, o como se quiera ver, pero, de alguna manera, el eje de esos trabajos está en lo que pasa en Madrid. Otros, tiene que ver con lo que pasa en algunas regiones en particular, ¿sí? Por ejemplo, los provincialismos de Guatemala, ¿sí? Y dentro, además, de los países o las regiones, porque los países en el siglo XIX no eran lo que son ahora, hay algunas regiones en particular. Hay también trabajos lexicográficos que tienen la estupresión de notas o de apuntamientos, hay también glosarios de voces indígenas, los indigenismos atraviesan la lexicografía de este siglo con una fuerza muy importante. También hay vocabularios específicos, lo que hoy podríamos de repente llamar de lenguaje de especialidad, el uso metafórico de nombres de animales en el lenguaje familiar y vulgar chileno, por ejemplo, ¿sí? Que es un estilo que no se da en todas partes de América, ese estudio de los lenguajes de especialidad como de varias actividades. Compilaciones de voces hispanoamericanas en el entendido que toman a Hispanoamérica como un todo, lo que nosotros podríamos llamar diccionarios de americanismo, los que conocemos los más modernos de Santa María, de Malaré o el de la Sale, pero Soledad recoge otros anteriores también. Me gustó mucho ese repaso por la tipología, me gustó también en ese preámbulo cómo presenta propuestas teóricas de Schlieben Lange, por ejemplo, o de Haru, que me parece que abre las puertas para lo que va a decir después en el texto y me parece que lo hace de una manera muy positiva, muy clara. También habla de la misión civilizadora, usando términos de González Estefan, me parece muy claro hacia dónde va con la lectura del perámbulo. También la lectura del perámbulo explica el contexto histórico y político de Chile, hablando de la fundación de la Universidad de Chile, de la fundación del Instituto Pedagógico, de la aprobación de la Tecnografía Chilena, o sea, lo menciona, no es el centro de este estudio, pero nos contextualiza lo que vamos a leer en ese Chile del siglo XIX, con dos figuras que aparecen de manera tangencial, pero que son muy esenciales y muy caras a la historia chilena que son Bello y Lenz. Para terminar, simplemente decirles que me detuve en el perámbulo porque eso fue lo que convenimos para no repetirnos entre nosotras, pero que es una lectura que promuevo y que este tipo de libros hacen que se vaya escribiendo la historia de la exografía de nuestro continente de a poquito y de a pasitos, pero vamos a llegar lejos sin duda. Muchas gracias, Soledad. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Madre Elena. Perdón. ¿Me escucha bien? Sí. Nos vamos ahora de Uruguay, nos vamos a Cuba con la doctora Aurora Camacho. Ella es doctora en ciencias por la Universidad de La Habana, es académico de número de la Academia Cubana de la Lengua y trabaja en el Instituto de Literatura y Lingústica José Antonio Portondo. Ella nos va a hablar, se va a preguntar específicamente en la voz de la autora aquí presente y en los expertos y en los expertos que ha considerado su edad que se ha basado en el canal de símbolo de la clínica y el psicológico y también en los casos sueltos que ha ido dejando que todavía no son sueltos porque quedaron contigo porque todavía nos ha ido dejando ahí como niñitas, ¿no es cierto? para que como si amiguitas me cansa y mire, perdón, para que se pueda luego seguir investigando. Muchas gracias, entonces nos vamos con Aurora. Hola, buenos días o buenas tardes amigas y a quienes nos acompañan en esta presentación en la que estaremos construyendo en modo virtual desde América y por América y por especialistas de América todas mujeres ya lo decían una reseña muy subgéneris del libro de Soledad Chávez Elementos de la Psicografía Hispanoamericana Fundacional acerca del diccionario de Quilenismo y de otras voces y locuciones viciosas de Manuel Antonio Román un texto de 1901 a 1918 Con vista a seguirme al tema sugerido y también en previsión de que el tiempo previsto nos alcance levanté algunas ideas en torno a la voz de la autora de alguna manera se han dado ya elementos sobre el asunto pero bueno quizás con algún detalle conviene volver sobre el tema a los modos en que se articula su voz y su diálogo y a la asimilación y confrontación con otras voces de estudiosos y finalmente a precisar los cabos sueltos lo que he llamado cabos sueltos que en realidad no son más que algunas pistas pero que tiene muy claro Soledad a las que debe a las que debe volver y seguramente no sola alguna la acompañaremos en esa en ese día en realidad en eso concordaremos son también los trabajos que debemos hacer los que interesan aquí esos trabajos que Soledad a los que Soledad nos está convocando el libro que reseñamos nace de contribuciones previas de Sole de su voz y su universo de saber que ha ido construyendo en otros libros en artículos en comunicaciones en congresos en sus constantes intervenciones en las redes provocando preguntando contribuciones que ayudan a definir una personalidad indagadora y solidaria que está presente en este texto fundamental en la primera lectura del libro al decir que la autora no solo declara el carácter ensayístico sino que lo construye de una manera muy particular a partir de intervenciones también muy personales en una lectura más cuidadosa en esa también leer su libro como ella leyó su diccionario pude precisar que si bien el libro reúne rasgos de un texto científico de especialidad sin lugar a dudas es un ensayo donde se nos revela una personalidad muy fuerte con certezas con dudas con determinaciones y preocupaciones que no oculta sino que las pone de manifiesto las revela y las convierte declaradamente en tareas pendientes el propósito declarado por la autora de presentar y cito ante sociedad dígase familiarmente un diccionario como el de Román se consigue entonces tengo la impresión con este estilo ensayístico adoptado el estilo también conversacional dialógico se entrelaza con el estilo académico de tal manera que las intervenciones muy personales construidas desde una primera persona gramatical dígase aprecio creo pienso quiero repito constato sostengo insisto sobre las que volveré se entrelazan con enunciados en los que la autora se coloca o dentro detrás o dentro de construcciones con C en un estilo más científico más sobrio que contribuye a vehicular el conocimiento de especialidad por cierto de elevada densidad conceptual alternador la recurrencia a la primera persona gramatical en el texto lo vuelven ameno cercano en una especie de complicidad que tiene entiendo como fin último familiarizar a un destinatario amplio y no solo al experto con esa obra que le resulta a su vez ya tan cercana ya tan familiar como resultado de leerla en las páginas 58 y 59 afirma que llega a una conclusión después de leerme el diccionario mismo un par de veces que alguien lo decía en nuestra presentación y repasarlo otras tantas ¿cuántas personas no comprenden que no creamos los diccionarios ¿verdad? es una complicidad que compartimos la abundancia de formas verbales que nacen de la incertidumbre o de la no certeza como aprecio pienso creo 26 veces utiliza creo solo en su libro otras que empeñan empeñas expresan perdón empeños diversos como en el uso de quiero quiero más infinitivo 47 veces expresa este acto de habla y aquellos que revelan seguridad dominio como en los casos de repito constato sostengo insisto unas 20 veces solo nos dice que insiste que está reiterando está confirmando una idea el estilo ensayístico se arma de esta manera a partir de particulares enunciados que acerca al lector que también de alguna manera lo compromete también aparecen estructuras retóricas que cerca de 25 preguntas en realidad son parte de ese estilo de la autora que ha compartido incluso en contextos de otra naturaleza y nos da acceso a una zona de dudas de dudas compartidas de interrogantes que que están construyendo el conocimiento por otro lado en un estilo científico nos presenta a expertos a clásicos a sus contemporáneos a estudiosos y voces de la tradición y a nuevos estudiosos a nuevas voces en los que se asienta su conocimiento discute respalda o se oponen de esta manera y casi sin darnos cuenta las nuevas voces emergen y se integran en el conocimiento especializado y en su divulgación así Chávez Fajardo articula integra este conocimiento de las especialidades afines de manera inteligente con capacidad crítica y autoridad indiscutible la solidez en su planteamiento del sufrimiento se construye sobre la base de fuentes diversas desde textos paradigmáticos fundamentales nuestras especialidades puntuates y trabajos de seminarios de manera que los hallazgos recientes las aportaciones de las nuevas generaciones se integran a la discusión y la complementan en un acto solidario que a mí me parece extraordinario la contribución científica se consolida con el empleo de términos fijados en la ciencia lingüística ideologema instrumentos lingüísticos escrituras disciplinarias textos de misión civilizadora nos está enseñando nos está guiando en el aprendizaje estos términos están marcados en cursivos están explicados en algún caso por ejemplo purismo moderado es lo que se entiende por junto a aquellas propuestas terminológicas que presenta estas las presenta entre comillas pero por otra parte utiliza candidatos a términos lo que he querido llamar así como es el caso de este término bisagra para referirse a filólogos estudiosos que conjugan ideas y métodos nuevos y a su vez cargan evidentemente el normativismo propio de la tradición lingüística en este caso la autora utiliza comillas para diferenciar un término que está perdón antes utilizó cursiva y aquí utiliza la comilla para distinguir un término que todavía o que está proponiendo como parte de su estudio las notas las engundiosas ochenta notas que contiene el libro nos acercan por otra parte un universo de conocimientos de lecturas de informaciones de pequeños descubrimientos de tesoros que la autora comparte con el lector interesado pero sobre todo con el estudioso atento comprometido que se conmueve lo sabemos todos con un término aclarado con un étimo aclarado con una sección delineada o con un uso léxico compartido en torno a estas pistas a estos cabos sueltos a estas tareas pendientes me querría referir a algunos que son más específicos más dirigidos al completamiento y a la profundización en la obra del romano pero a otros también que son de más amplio alcance y calado entre los primeros Sole advierte que y cito el estudio monográfico requiere además de nuevas lecturas profundizaciones y reflexiones es este dice un trabajo por hacer no solo de este diccionario sino de todas las tradiciones las obras perdón lexicográficas publicadas en Chile y no estudiadas monográficamente todavía así también le preocupa la recepción de la obra del romano entre sus contemporáneos en especial la repercusión que tuvo la revista católica una interesante una historia interesante la que Sole a la que Sole nos acerca donde aparecieran los fascículos del diccionario del romano también en estos en este en este rastreo con esta especie de recorrido por la lectura con la lectura de la obra nos propone integrar este estudio de la obra del romano con un corpus más extenso en primer lugar formado con esas obras lexicográficas chilenas y por supuesto en una ampliación hacia Hispanoamérica por otro lado también le interesa y sigue y sigue atenta lo desarrolla pero sabe que da para más porque justo la problemática de las unidades frasológicas de las unidades pluriberbales realmente ha renovado el universo de estudios lingüísticos en las últimas décadas de manera que acercarse al fenómeno desde el punto de vista teórico pero hacer esa distinción de esas tipologías que encuentra le resulta estrecho el contexto de este libro el marco de este libro y sabe que sí es un camino a seguir le interesa también el efecto de las fuentes las citas de toda esta problemática interesantísima que tiene que ver con esa reflexión que hacía Lenz de encontrar en la obra de Román pistas que no están claras que tienen que ver con la asimilación en la obra del sacerdote de contribuciones que hacían los lectores de la revista católica es un tema realmente interesante que no deja de ser problemático en tanto la recopilación de esa información y cómo verificarlo entre los segundos aquellos que tienen mayor escalado podrían mencionarse con sus propias palabras la consecución de un futuro tesoro digital podemos dar cuenta de algunos adelantos en este sentido como son la obra de nuestra colega Maya Sherwood en el tesoro de Puerto Rico tesoro digital de Puerto Rico con el antecedente importantísimo de la obra de Amparo Morales y María Vaquero en República Dominicana también los pasos que se han dado en la consecución de este tipo de obras y finalmente en el tesoro del psicográfico del español de América que hay en el que algunos de nosotros colaboramos en un aspecto específico que les resulta de notable interés o que vislumbra su trascendencia en un ámbito geográfico más extenso lanza objetivos que trascienden la obra de Román la propia de psicografía chilena y se extienden a todo el ámbito americano entre estos podrían mencionarse la recopilación de los estudios sobre lo que denomina altos de habla vehementes y la sistematización de tipologías de estos en la tradición de psicográfica hispanoamericana un aspecto interesantísimo que para el que nosotros al menos en Cuba con el tesoro de psicográfico que hemos ido consiguiendo y adelantando hemos encontrado en estas voces internas que García Seco ha identificado a las que Soledad también muestra interés en recopilarlas pues es una contribución importante en la medida que pueden incorporar suman alemarios establecidos voces no reconocidas esta es una contribución que debe dar resultados muy prometedores ahora bien del libro de Sole que hoy comentamos con dominio y también con vehemencia y de nuestras propias contribuciones y de las que otros han mencionado se desprende que la tarea la gran tarea es la de consolidar permítanme hacer un poco de premoniciones esa red de estudios metalexicográficos de américa y dar pasos firmes en la creación de la asociación latinoamericana de lexicografía con la convocatoria de Soledad Chávez a acercarnos más en esta mañana y trabajar unidos estamos creo sentando las bases de tales objetivos gracias gracias Aurora muchísimas gracias a la doctora Aurora Muchísimas gracias Aurora por esta excelente presentación y de Cuba nos venimos nuevamente al Conocer nos vamos en esta ocasión a Argentina esta sería la última presentación de la doctora Daniela Lauría ella estudió en la Universidad de Buenos Aires es investigadora del CONICET con sede de trabajo en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires y se va a centrar en el enfoque que adopta Soledad en este libro y también en los aspectos de interés disciplinario me parece que todos estos demás se nos regalan que no tenemos que están aquí presentes son del ámbito de lingüística así que sé que les va a resultar de mucho interés gracias Daniela bueno gracias gracias ¿me escuchan bien? sí muy bien bueno buenos días a todas y a todos bueno muchas gracias primero por la invitación como dijeron las expositoras anteriores la verdad que es un honor para mí formar parte de este grupo de investigadoras latinoamericanas y del Caribe que presenta el libro de nuestra querida y admirada Sole bueno yo mi exposición tenía dos partes primero ver revisar cuál era la inscripción disciplinar teórica y metodológica que adopta el libro que hoy presentamos que es un poco ya la compañera Lirian ya se refirió así que no no voy a ahondar en la cuestión metalexicográfica ya está está dicho entonces me voy a centrar más en la segunda parte de mi exposición que es a qué otras áreas de la lingüística y a qué otras porque estoy entendiendo la metalexicografía claramente como parte de la lingüística y a qué otras disciplinas contribuye un libro como el de Sole ¿sí? bueno como dije entonces ya sabemos que es un libro de metalexicografía así que en eso no voy a profundizar y hay otras subáreas de la lingüística que toman como objeto de estudio los diccionarios ¿no? los diccionarios son instrumentos lingüísticos podríamos decir ya al decir instrumentos lingüísticos nos estamos inscribiendo en una determinada subárea son objetos ¿sí? son objetos lingüísticos que tienen distintos componentes distintas dimensiones distintos niveles de análisis por lo tanto son objeto de estudio de varias subarias en un primer momento podemos decir que el estudio de los diccionarios como el trabajo que propone Soledad aporta conocimiento a la lexicología histórica y esto Soledad lo aclara explícitamente un trabajo como este aporta materiales que estudian al significado de ciertas unidades léxicas y a las relaciones sistemáticas que se establecen entre distintas palabras entre distintas unidades debido a su significado muchas veces en la mayoría de los casos por transición semántica y por metáforas por sinécto que hay desplazamientos de significado o sea que un primer aporte podría ser a esta subaria de la lexicología lexicología histórica en este caso en particular una segunda subaria que se ve beneficiada con trabajos de este tipo es la historiografía lingüística recordemos que la historiografía lingüística aporta digamos el estudio el estudio historiográfico aporta materiales que abordan el quehacer que constituye y caracteriza la historia de la lingüística y acá sí quiero hacer una aclaración la historia de la lingüística la lingüística entendida en sentido digamos cuando se institucionaliza la lingüística pero también sabemos que hay muchas reflexiones que son anteriores a la institucionalización de la lingüística como ciencia moderna todo entre comillas y también bueno la historiografía lingüística un estudio historiográfico mejor dicho aporta materiales al conocimiento y a las reflexiones en torno a determinadas lenguas históricas como en este caso el español además estudia el contenido lingüístico de determinadas de determinados objetos y de es decir el metalenguaje determinados conceptos determinadas nociones además de las corrientes y las teorías que fueron hegemónicas o periféricas a lo largo de la historia de la lingüística como tal así que en ese sentido también el libro de soledad aporta a su baria de la historiografía lingüística también creo que hace una contribución interesante a la historia de la lengua española en general y a la historia de la lengua española en América en particular si es que podemos hacer esa división o hablar mejor dicho de historia de la lengua española en tanto y en cuanto los diccionarios son fuentes así que ahí también hay un aporte y sin entrar en cuestiones como historia interna de la lengua historia externa de la lengua que quizás hoy ya están un poquito superados los diccionarios son fuentes interesantes y son fuentes digamos centrales para el estudio histórico de las lenguas bien hay una subaria que tiene su origen en Francia y que también tiene un desarrollo muy fuerte en Brasil sobre todo en una universidad de San Pablo que es la Universidad Estadual de Campinas que se la conoce como historia de las ideas lingüísticas justamente es interesante traer a cuento porque la historia de las ideas lingüísticas tiene como un radio de estudio mucho más amplio que la historiografía lingüística justamente porque no empieza a hacer trabajos desde que la lingüística se institucionaliza sino más bien se ocupa de reflexiones y saberes sobre la lengua desde la antigüedad porque siempre hubo quienes estudiaron y reflexionaron sobre las lenguas primero con los diccionarios bilingües y luego con los monolingües y luego con los distintos tipos de diccionarios monolingües de aquí aquí también el libro de Sol le aporta y aporta mucho además de inscribirse en algunos momentos y tomar algunas de las herramientas conceptuales de esta línea de investigación como el proceso de gramatización de una lengua la construcción de instrumentos lingüísticos y acá este concepto de instrumentos lingüísticos es justamente de esta línea de esta corriente y en particular ella trabaja el proceso de diccionalización de la lengua en Chile pero bueno la primera parte del libro y el otro libro que también mencionó Magdalena los diccionarios del fin del mundo hacen una historia del proceso de diccionalización del español en América y cómo este proceso de diccionalización está muy pendiente de las condiciones históricas en las que surge por algo aparecieron los diccionarios de provincialismo con ese nombre por algo después ese nombre cambió a diccionarios de chilenismo diccionarios de argentinismo por eso también aparecen diccionarios de barbarismo digamos esto tiene si nos inscribimos en este enfoque tiene una explicación vinculada con con los estados con la construcción de los estados con el avance del capitalismo con los distintos tipos de capitalismo con el desarrollo de la educación cada tipo de diccionario responde a determinadas condiciones históricas bueno también el libro de Sole puede aportar al trabajo más tradicional más clásico de política y planificación lingüística porque estudiar un diccionario hacer un diccionario y estudiar un diccionario también aporta la planificación del corpus y es un dispositivo de codificación que contribuye a la estandarización de una lengua y cómo esa lengua se enseña cómo esa lengua circula en los medios de comunicación hoy en día también aporta mucho no es el caso del libro de Sole porque es una perspectiva más histórica pero a los dispositivos actuales a los predictores que nos corrigen cuando escribimos nuestros mensajes también aporta al análisis del discurso justamente porque en todo momento el texto del diccionario es tratado como un discurso como un discurso que no puede quedar al margen de las condiciones de producción históricas en las que ese diccionario se elaboró y además a las condiciones de enunciación quién era Román para quién escribía cuándo dónde dónde publicaba etcétera también aporta a la línea de la glotopolítica y de las ideologías lingüísticas porque tanto elaborar un diccionario como en el caso de Román o estudiar un diccionario como en el caso de Sole son intervenciones políticas tienen una dimensión política fuerte explican en qué medida ese diccionario produce reproduce o transforma determinados tipos de relaciones sociales qué ciudadanía se construye a partir de la inclusión de determinadas voces y por extensión la extensión de otras a partir de qué ideologías lingüísticas más puristas más nacionalistas bueno en ese sentido entonces también aporta al estudio de los digamos al desarrollo de los estudios glotopolíticos y de ideologías lingüísticas que acá lo pongo como un bloque sí y por último y no por eso menos importante también aporta mucho a la historia social a la historia social y dentro de la historia social particularmente a la historia cultural porque pone en juego el análisis de la macroestructura perdón se me callan los auriculares de la macroestructura y de la microestructura a la relación entre la lengua la lengua la función de la lengua el estatus de la lengua en la sociedad y a la relación entre lengua y nación así que digamos que todos estos aportes todas estas contribuciones hace el libro de soledad que acá presentamos que celebro y que bueno junto con el otro son un gran bloque de introducción a los estudios lexicográficos y metález psicográficos en América gracias muchísimas gracias Daniela por esta excelente presentación vamos a dar ahora inicio a la ronda de preguntas y yo muy fresca quiero empezar no cierto haciendo algunas preguntas voy a decir que voy a dar ejemplo haciendo preguntas para motivarlos a nivel de estudio varios temas muy interesantes que se van desprendiendo de las distintas presentaciones y que tienen que ver fundamentalmente con algunos aspectos ideológicos que van más allá de la biología lingüística que se fueron exposando en las distintas presentaciones me llamó me pareció muy interesante lo que mencionaba por ejemplo Lirian esto de que se ve más el turismo en el prólogo en las ideas declaradas por así decirlo que es la misma estructura en los artículos de psicológicos mismos donde eventualmente podríamos decir que aparece más el real autor porque en el prólogo está lo que yo quiero decir como quiero que me vean ¿verdad? me parece que es un descubrimiento muy interesante hay no voy a ir autor por autor porque hay cosas muy interesantes pero fundamentalmente es que quería preguntar un poco sobre si podrías referirte a las ideologías o a los aspectos ideológicos no lingüísticos que también están en este diccionario este diccionario como ustedes saben que Manuel Antio Román es una obra de un sacerdote en un diccionario y durante casi veinte años además que se fue publicando por ejemplo ¿qué pasa con la ideología? o sea ¿en qué medida se nota en un jura? ¿qué contenido hay de base religiosa? y luego otros aspectos que fueron recogidos por ejemplo por Daniela esta relación de lengua y nación estaba pensando se me venía a la cabeza cuando Román dice bueno yo voy a hablar de un español de Chile o sea básicamente de la zona central o sea básicamente de Santiago porque finalmente al norte están los mineros y al sur están los indios que afortunadamente pronto se extinguirán del todo notenla estoy diciendo lo textual o bastante textual eso es muy fuerte ¿no? como representación o sea ¿qué es lo que es Chile? ¿y qué es la lengua de Chile? ¿y a quién le hablo? entonces no sé si podrías contarnos un poco qué es lo que has visto de esto ¿verdad? sí qué buena pregunta Natalia bueno yo le he contado varias veces que esta idea de trabajar doctoralmente porque a todo esto este es el segundo capítulo de mi tesis doctoral estábamos ahora estábamos ahora en una reunión porque estábamos armando un doctorado en lingüística y se hablaba de la locura de escribir tesis de más de 200 páginas bueno mi tesis fue de mil y es la locura ¿por qué? porque en el artículo pasé súper bien escribiendo esta tesis en todo el proceso de relación de la tesis pero esta no es por idea mía no es por que yo haya querido trabajar con este diccionario esto fue la idea de mi director de tesis y cuando mi director de tesis empieza a hablar de un diccionario larguísimo aún hay muchísima información yo decía para mi madre que no diga Román que no diga Román que cuando dice el de Román no tremendo ¿por qué? porque Román en vida fue el gran enemigo de Rodolfo Lenz el Rodolfo Lenz es el padre del departamento de lingüística de la Universidad de Chile y a mi juicio uno de los grandes lingüistas bueno adoptados por Chile yo soy densista total entonces era escribir la tesis del enemigo y fue todo pero menos mal que me puse a hacer yoga en esa época y lo gritaba porque yo decía por algo suceden estas cosas bueno fueron 10 años de una historia de amor los que me tienen de amigos en las redes sociales saben que yo hablaba del pura y del pura el pura arriba el pura abajo a veces me enfadaba con el pura a veces me reía con él a veces aprendía de él y empecé a estudiar también la historia del pura el pura y lo hablo hablo del pura ustedes saben es muy interesante la historia de Román porque los diccionarios publicados en Chile en el 19 y gran parte del 20 antes que la lingüística se instalara como una disciplina y se enfocara en la redacción de diccionarios estaba en manos de grandes intelectuales abogados políticos periodistas y muchos religiosos y la mayoría de la elite de la clase alta esto no solo en Chile en toda América era una cuestión de elite muchos de ellos fueron presidentes de la república fueron diputados fueron senadores fueron políticos entonces ahí hay una hay una aglutinación ¿no? que relaciona estos productos justamente con estos estado-nación que estaban consolidándose pero fíjense que Román no venía de la elite venía de Doñigüe sus padres eran agricultores llegó becado a Santiago al seminario San Pedro Damiano era como la escuela de suboficiales ¿se han visto que está la escuela de suboficiales para ser militar pobre y la oficial para ser de la gran casta pasaba lo mismo con la formación religiosa eso se cerró en determinado momento y él empezó a formarse y a subir por la escala curial solo entonces es interesante la figura de Román un hombre muy culto era latinista de hecho esa era su gran línea hablaba latín como lengua viva tenía su grupo de hablantes de latín hacían actividades él fue el que insistió a escribir que hicieron una traducción rítmica de la neida o sea un tipo súper interesante pero era de ala conservador yo lo he dicho porque a todos esto lo converso mucho con mis estudiantes en el discurso de la psicografía lo más probable es que este señor hubiera sido republicano por su vida entonces también ¿qué hago yo? de la vida anarquista estudiando un cura que era benedigo de mi ego o sea todo esto era una cosa muy muy sui generis y que fue fluyendo fue fluyendo sola de una manera muy muy interesante ¿qué pasa? estamos hablando de un contexto post revolución del 91 el peso enorme que estaban teniendo los liberales si uno hace un estudio de la historia del libro de la historia de la revista de la historia de la prensa el ala liberal iba en avanzada y el ala católica más conservadora se iba quedando más atrasada vea ¿qué hizo Manuel Antonio Román? revive justamente una revista llamada Sanctónica en su tercera versión y esa fue la versión más exitosa de la revista él como director que se lo escribió ahí Ricardo Lacham Lalea Mistral y él como director de esta revista decidió ir publicando anónimamente como apéndice a base de este diccionario durante veinte años y cada cierta cantidad de años alarraba eso y iba publicando un volumen y esa es la historia de este diccionario son cinco volúmenes un diccionario muy amplio y este era el bastión conservador de la cultura de la época imagínense estamos hablando de un momento que siempre insisto hoy por hoy tenemos internet tenemos un acceso muy rápido a la cultura tenemos los diccionarios en línea personal me alegra mucho eso pero pensemos en una época en que comprar un libro era carísimo comprar un diccionario eran palabras mayores para qué decir una enciclopedia ponerse al día de lo que estaba pasando implicaba un gran consumo de prensa y de revistas esa es una historia muy interesante y dentro de ese contexto está esta revista conservadora y con este diccionario que iba apareciendo cada cierto tiempo para el público en general ese estudio todavía no se ha hecho el estudio de la recepción cuántos números se vendían cuánta gente consumía esta revista lo dejo ahí porque tiene un aspecto fundamental para poder conocer bien la recepción del diccionario a veces hay diccionarios maravillosos que fueron fracaso de venta el primero monolingual de Covarrubia nadie le hizo caso tuvo cien años sin volver a publicarse para qué decir y ganó diccionario la gramática en el libro nadie la entendió en su momento y ahora la primera gramática con lengua moderna y blablabla nadie la entendió en su momento entonces es importante ver también cuál fue la repercusión de estas obras ahora la figura del cura del religioso en el diccionario está muy presente de hecho hay toda una línea que también está a mí me pasa hay gente que lo pasa muy mal escribiendo su tesis doctoral y queda hasteada del tema de la tesis doctoral después de de haber defendido la tesis doctoral y lo entiendo ¿no? es un proceso muy muy duro a mí me pasa que sigue generando temas de la tesis doctoral y van a seguir apareciendo y van a seguir apareciendo libros así que exactamente un año presentamos el primer capítulo de la tesis ahora estamos presentando el segundo capítulo de la tesis en forma de libros y hay por ejemplo todo un vaciado de un diccionario litúrgico religioso al lento que se me interesa trabajarlo y luego también está la la actitud de él ¿no? o sea frente a a determinados referentes de la actualidad que él quería incorporar a que no estuviera de acuerdo eso también es interesante entonces ¿qué opina? esto lo lo vamos viendo en clases una cosa cuando yo no es que haya formado el segundo capítulo que haya hecho el libro que me ha tocado transformar una tesis en el libro saben que uno tiene que reformar y reformular de paso cuento la historia de este libro que es muy interesante porque en plena pandemia mando este borrador a tres editoriales que me interesaba de esas tres editoriales todos me dijeron sí maravilloso con cambio no cambio pero antes pero que hicieron que el libro mejorara mucho y una que fue un solo revisor porque son dos personas que tienen que ver uno que sabía quién era yo hablar de autores y de otros son o sea las observaciones que hacían eran interesantísimas y también me ayudaron pero cuando empecé a armarlo para allá para que fuera libro pensé en una cosa muy particular yo hago un curso segundo semestre justamente ahora bueno ya ya terminamos que es de la psicografía y este libro fue pensado como un manual este libro acá hay hay varios estudiantes y ex estudiantes que quiero mucho es como el manual del curso es eso o sea transformar el segundo capítulo de la tesis en una suerte de manual para que hubiera un trabajo coordinado porque esa es la idea que lo nombraron mis queridas compañeras y amigas a lo largo de la presentación es la idea de elige un diccionario que no se ha estudiado estudiátelo y guíate con este manual esa es más o menos la idea hay varios riquios hay varios errores con Harold acá suprimos durante el semestre por el capítulo justamente de la tesis de la tesis de la tesis porque dice que hay los ejemplos que elegí que se yo o sea ahí lo discutíamos pero pero son son cuestiones que luego pueden enmendarse o pueden ser tema de otro libro no sé si te contesté porque me estoy con las ramas pero bueno sí lo de Román sí eso muchas gracias muy interesante la respuesta de hecho queremos más de esto también creo yo más preguntas ahora del público sí por favor buenas tardes lo primero agradecer el lujo de haber tenido la maravilla escuchar tan notables intervenciones de planes opcionales académicas mi consulta es la siguiente dentro del concepto de metamisticografía y voy a consultarle por otra figura paralela al padre de Román y muy tributario en lo que usted haya podido analizar las figuraciones entre uno y otro de otro gran sacerdote que fue el padre de Alejandro Cusan Móvis espero contemporáneos psicógrafos y ahí es un momento audio ¿qué ha podido verte en las manipulaciones tanto personales como de obra entre uno y uno? Ah no pero es que tengo que estar igual si tengo que estar porque porque no se oye bien desde el Zoom qué buena pregunta porque tendría que haberlo mencionado desde un primer momento la historia del diccionario de Román surgió con Román viviendo el diccionario de Ortuzas ahora ¿quién era también Ortuzas al Món? ¿fue un sacerdote salesiano? a todo esto hacer una película de él estuvo en la guerra del pacífico era el cura que estaba en la esmeralda le dio misa en el momento del fracaso bueno esto fue una historia interesantísima bueno fracaso triunfo ¿no? porque luego Chile ganó la guerra del pacífico todo un contexto interesantísimo Camilo Ortuzas justamente pensando en 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 lo salesiano lo salesiano muy pan americano él empezó a redactar un diccionario muy muy purista extremadamente purista uno uno de los diccionarios más puristas que hay escritos en lengua española también guiándose por otro sacerdote jesuita esto es interesante porque son pasos comunicantes en pura miel que era catalán bueno pura miel hacía unas observaciones interesantísimas muy de alto conservadurismo son interesantes entonces él redactó un diccionario pensado en latinoamérica algo así como un diccionario de dudas y de confecciones para toda la comunidad pensando sobre todo en la comunidad saliciana americana entonces siempre digo que el diccionario Camilo Ortuzas era un proto diccionario panhispánico de dudas por así decirlo y ¿qué sucedió con con Ortuzas este diccionario primero se publicó en Italia después se publicó en Chile es muy interesante muy interesante el diccionario entonces a Román cuando todavía no pensaba redactar diccionario alguno empieza a leerlo también es otro el mundo se diría el presidente que lee diccionario que es como el 0,01% de la población y el resto del mundo que lo consulta obviamente Román empezó a leerlo y empezó a hacer anotaciones ah mira me que agregaré esto un poco en diálogo con Ortuzas pero el mismo dice en uno de sus prólogos empezó a crecer ese comentario empezó a crecer todo lo que yo quería agregar e informar y enmendar del diccionario de Ortuzas y decidí adaptar mi propio Ortuzas esa es la historia por eso es tan buena su pregunta porque tiene que ver justamente con eso Ortuzas es la causa de todo esto gracias muchas gracias y también quisiera agregar porque si bien los lectores de diccionario son somos me sumo ni siquiera le digo un 0,01% hay leería más 0 pero si nos hablamos de esta época pensemos que en el año 1895 cuando se hace el censo se ve que apenas el 15% de la población sabe leer el 15% es nada entonces de ese 15% que está catastrado como el que sabe leer pensemos en quienes habrán tenido una lectura comprensiva porque los que saben leer eran los que escribían su nombre más o menos quienes de esos tendrían una lectura comprensiva o una capacidad de producir algo medianamente coherente entonces esta élite realmente es mínima muy mínima o sea es una porción minúscula de este 15% y los lectores del diccionario también son una porción minúscula de este 15% quería hacer esa acotación y también mencionar que esto también da un gran mérito a Román el tiempo cuando llegaron ahí lo portaba tan insoportable porque va a ser documentario así medio egocéntrico bien soberbio tremendamente puristas no le gustan los vídeos no le gustan esto no le gustan los otros ese tipo tan pesado pero también está hay que situarse en que no es hoy o sea no es siglo XXI entonces tenemos que situarnos en el pensamiento de esa época y por eso es muy interesante para los lingüistas y para los no lingüistas porque esta es una ventana hacia el Chile de la época o sea esto es material de estudio para antropólogos para sociólogos para historiadores ¿verdad? para muchos muchas disciplinas y también me parece muy interesante las dificultades que había en esa época para el ser social teníamos las personas de esta élite teníamos las personas pobres y faltar de un grupo a otro era muy difícil entonces esto también le da un mérito gigantesco a Román que es muy superior al que podría tener hoy a ser lo mismo donde tenemos la criticación social que es más débil muchísimo más débil que en ese momento más preguntas no sé ¿vuelven por la pregunta? ¿preguntas? ¿dudas? ¿commentarios? no tenía una pregunta tenía un comentario ¿sí? no, no, no ¿dónde está? ¿dónde está? bueno muchas gracias por la presentación yo no vengo del mundo de la lingüística me vengo de filosofía así que soy poco y lo poco que hice en parte por este libro de Darío Rojas de Por qué los chilenos y ahí me sorprendió mucho que comentaba el hecho de que lo poco que se sabe de la oralidad en latín es por ciertas tablas que decían cómo no había que hablar y quería preguntar por eso también ligado con Artusa ligado con Manuel Antonio Ruman ¿cómo se da esto de que los mejores aliados para investigar cómo se hablaba qué chilenos había qué horario era son los que querían en el fondo eliminar esos chilenismos eso como cómo se ve esa relación y cómo como saber cuándo confiar en lo que está diciendo el autor y cuándo decir como no, acá no creo que sea muy fiel a lo que está tratando de plasmar qué buena pregunta fíjate que para para responder esa pregunta hay que proceder siglos y siglos y siglos con el apéndix Provi el apéndix Provi formaba parte de un parmisejo de otro libro mayor bueno esto fue común dentro de la tradición filológica europea mucho material estaba escondido justamente en grandes bibliotecas y se descubre este texto que se conoce como apéndix Provi el apéndice de Provo porque justamente era un soporte que estaba dentro de un texto mayor una plahora justamente de Provo y ahí lo que hace el autor es algo tú eres muy joven pero cuando nosotros éramos chicos profesores banderas y usted usted no lo diga que luego también eres muy joven pero hubo un programa maravilloso que se llama Planceta donde se ríen y si usted dígalo bien es esa forma o sea le decía Provo que era un este Provo hipotético decía bueno ser latín manejo bien el latín estamos quizás en el siglo III en el siglo IV de nuestra era y la gente ya no está hablando en latín como en latín clásico en latín imperial entonces diga así no diga así diga así no diga así este apéndix se encontró el siglo pasado se descubrió en una biblioteca en Viena y fue clave para toda la gente que estaba estudiando latín vulgar usted entiende que está en latín clásico altamente estandarizado lo digo porque no participé en la escuela de verano de latín como lengua hablada se lo comento porque está muy ligado a los intereses de las lenguas clásicas la gente ya se supone que siempre hubo un habla que no está registrada que no está considerado cuando nosotros aprendemos latín aprendemos latín clásico es altamente estandarizado entonces se subentendía cuando los padres de la lingüística romántica empiezan a determinar que todas las lenguas romanas se venían de un latín pero no de un latín clásico sino de un latín hablado el pox latín que lo llamaron los estudiosos alemanes es decir la traducción que es bastante idea que el latín vulgar todo esto se comprueba con este apéndiz fue un regalo caído del cielo porque todo lo que no había que decir todo lo que era incorrecto era lo que se estaba hablando y fue lo que luego derivó a las lenguas romances y así se pudo comprobar que había tendencia antidiática que había cíncopas bocálicas que había sonorizaciones de consonantes que eran sordas y luego no lo son se comprobó gracias a este texto aquí voy con esto que todas estas obras que pueden parecer antipatios del siglo XIX y una parte del siglo XX como no lo diga está mal dicho es un barbarismo es un idiotismo es un solecismo como con Susa también era muy divertido se enojaba entonces qué sireneo qué horror bla 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 todo eso es lo que luego va consolidándose un número importante obviamente porque como decía Natalia ¿no? o sea el acceso a la lectura es algo que siempre estuvo en preocupación tú lo puedes ver incluso con este primer ejercicio constitucional ya de Bernardo Higgins pero luego en el gobierno de Bulner y una entrada importante de remesa producto de una serie de eventos hay una nueva preocupación luego también formada parte del proyecto de Balmaceda pero la gran consolidación de la educación para todos y que sea pública y que sea de calidad por recién con el primer gobierno radical ¿no? entonces ¿qué pasa? que muchos fenómenos muchas realizaciones que se considerarían incorrectas luego terminaron consolidándose tú dices mira estás diciendo que es incorrecto esto y no pero te ayuda te ayuda también a determinar como decía Daniela mira en determinado momento de la historia intentaron algunos intelectuales corregirnos esto y no lo dejan otras cosas sí se corrigieron justamente con el acceso a la lecto escritura el aumento de nivel de alfabetización y también la conciencia del hablante en Chile tenemos yo digo que es un problema pero también podría ser un ser un ser en relación con nuestra lengua que viene de Andrés Bello y es hablamos mal esto aparece también muy bien narrado en el libro de Barío que mencionas ¿no? hablamos mal hablamos mal hablamos los chilenos y seguimos con esa idea al día de hoy muchos de nosotros entonces ¿qué pasa? que toda esta información que van encontrando los diccionarios te ayuda mucho te ayuda mucho a ver cómo se van consolidando ciertos musos a pesar de o cómo muchos musos existieron en determinado momento y se usaban bastante y quizás los podemos detectar quise yo en el campo todavía en zona rural en zona alejada uno puede decir oye si mi abuelo lo decían ¿no? entonces es interesante ver cómo estos documentos nos ayudan a hacer una historia del español de Chile del español de América y del español en general no sé si te contesté ¿sí? ah que bueno más preguntas más preguntas más preguntas voy a hacer voy a hacer esta persona que dice más que una pregunta un comentario bueno como siempre un gusto escuchar a Soledad hablar de lo que sabe ¿cierto? claramente bueno tenemos historia y bueno yo soy directora de Tesis de Recado entonces siempre un gusto volver a hablar de lo mismo siempre en los que entonces bueno yo en realidad toda esta charla ha sido un flashback de la guerra de mi propio proceso de Tesis también trabajando con el estudio tanto bueno en el fondo escuchar a Soledad y a las geniales expositoras que la hicieron en día ha sido simplemente escuchar todo lo que hice mal en mi tesis todo lo que debía haber hecho hacer es como ay no pero por supuesto siempre un placer al respecto en todo caso siempre bueno ya voy a ser lo siento voy a ser igual a mí yo trabajé con el diccionario ejemplificado de chilenismos de perolino entonces claro logro estar de ser bastante figuraciones pero me preocupa más que no bueno me preocupa principalmente lo que comentamos respecto al tema de este prescriptivismo que no podemos dejar ir somos incapaces de abandonar y uno que no atribea eso como uno lo lleva como uno trabaja con eso desde la perspectiva de uno como lingüista y menos yo como lingüista como trabajo con eso como como llevar esto a otras personas de nuevo que la gente está tan convencida de que hablamos mal cierto y claro los chilenos en especial bueno porque uno está inmerso aquí lo ve más y como explicar la misma relación histórica que tú desentieras a través de los ficcionarios de cómo esto será complicando y ha sido la conducta tan reiterativa a través del tiempo cómo nosotros nos podemos acercar lo de qué buena qué buena pregunta querida qué bueno verte qué bueno verte me emociona mucho fíjate fíjate que yo siempre doy la comparación y esto lo saben mis estudiantes y ex estudiantes y estudiantes y ex estudiantes y amigos lo hago siempre con Picasso Pablo Picasso fíjate que fue un niño prodigio empezó a pintar y pintaba de una manera hiperrealista de niño entró a la academia de las artes de preadolescente y el hombre dominaba la técnica como nadie de hecho a veces tú ves una pintura y puedes decir hoy acá hay mucho de Velázquez en Picasso qué pasa que llegado el momento que esto es una maravilla todo lo de las vanguardias una maravilla llegado el momento él se desentiende desarticula y propone un nuevo paradigma que es el purismo con otros compañeros con otros escueleros pero para llegar al purismo él de alguna manera conocía también la técnica que la desarticuló la desarmó y propone esta nueva línea eso es una maravilla también pasa con esta clásica discusión de la poesía conmétrica no es tan fácil hacer un poema con verso libre pero van a hacerte un buen son y todo y que se quede bien y que se quede con soltura y con fluidez yo digo que nosotros los que trabajamos con la lengua y teorizamos y reflexionamos en torno a ella los que enseñamos la lengua entiéndase en la enseñanza básica en la enseñanza media en la enseñanza superior tenemos que hacer lo mismo tenemos que dominar bien la norma conocerla bien uno nunca termina de conocerla es como aprender una segunda lengua nunca terminas de aprender una segunda lengua nunca terminas de conocer la norma a veces te das cuenta que estás ahí con con algún uso que alguien te dice porque no falta el que te corrige ¿no? hay gente que te corrige y te corrija públicamente otros son más discretos no sé pero está bien ¿no? pero hay que conocerlo para luego hacerse cargo y si quieres desarticular ¿por qué? hay que usar así ¿por qué esto? sí y esto no oye y cuesta 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 mucho hay un y te doy un ejemplo maravilloso que está a lo largo del diccionario de Román Román era muy purista y no le gustaban los extranjerismos ¿no? y esto siempre lo vemos en la historia de la lengua la historia de nuestra lengua está plagada del extranjerismo desde el momento cero y cada cierto tiempo van ingresando hoy por hoy en el inglés el siglo pasado era el francés en algún momento fue el italiano fue el alemán fue el árabe y siempre hay alguien que dice no hazme una palabra en español que hay que usarla reemplace esto está muy feo bueno el diccionario eso daba tema para otro libro son todas estas palabras que venían sobre todo del francés pero hay muchas también que ya venían del inglés que se indignaban ¿por qué estamos usando esta palabra? si tenemos tal y cual y luego es que se consolidaron y ya ni siquiera somos conscientes que venían de otra lengua entonces eso también es interesante yo siempre utilizo el recurso de la historia de la lengua también para estas cosas ¿por qué esto y no lo otro? y luego te vas dando cuenta que hay momentos históricos a lo largo de la historia de las lenguas altitos que hacen que las personas estudian de determinada manera mucho antes que surgieran el recurso de la Real Academia entonces también hay que tener presente esto entonces aquí voy con todo este preámbulo que hay que ser muy consciente que la lengua cambia ¿no? muy muy consciente que la lengua cambia si quedara estática se nos muere que la lengua está para hacer comunicación estoy dando ejemplo universal en el discurso es que está para ser usada con un otro para hablar con un otro y la comunicación es fundamental y la comunicación tiene que haber un buen entendimiento en estos sitios a Habermas ¿no? o sea hay que entenderse bien para que haya éxito en la en la comunicación en eso quizás uno tenga que ser más simple tenga que ser más llano eso es súper importante a eso nos gusta hablar en difícil para demostrar que sabemos mucho yo siempre digo cuando yo estudiaba acá estaba en la licenciatura hablaba en difícil para que vieran cuánto había leído y luego ¿qué? ¿para quién? ¿no? 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 entonces ahí está el punto pero siempre estar al día con la norma también no para para imponerla ¿no? para saber qué se está imponiendo y ver luego cómo se puede desarticular eso ¡oh! ¡oh! eso es el favoro del plan oye un dato un dato importante ustedes no ven que hay una cita de libros para vender no hay nadie ¿por qué? este libro se publicó en España ¿no? este libro se publicó en España y se está vendiendo en España también lo pueden comprar por ebook pero supe que trajeron unos ejemplares y que cuestan muy caro porque yo tengo una falta de respeto ¿yo qué hago? comparto que mis estudiantes comparto el PDF de la tablerada para que puedan acceder a él entonces hay varias alternativas el que le interese tome el PDF el que quiera traerlo en ebook porque bueno están a favor de la piratería lo compra en ebook o si tienen algún amigo o amigo que viaja por España lo puede traer pero Natalia me dio Natalia tiene unas ideas brillantes y yo soy muy poco grande y me decía que podíamos ponernos ¿cómo ir a la piratería? lo que pasa es que la editorial en el que yo voy a ir en el escenario también distribuye libros en distintas partes del mundo en Chile entonces yo quiero hablar allá para ver si es posible que esta editorial importe justamente este libro para que lo distribuya a un precio más accesible ¿verdad? eso sería buenísimo pero muy generoso otra parte suele compartirlo compartir el pdf entonces lo perdí bien me parece muy bien quisiera hacer un comentario que me parece muy muy interesante todo esto del prescriptivismo estaba pensando en que claro vemos mucho el prescriptivismo de los otros ¿no es cierto? encontramos que Román dice cosas muy terribles que Armino Artur sea un prescriptivista ¿cómo es posible? el estacista este este no me gusta lo de acá o lo de allá cuando hablaba de los glicismos que Román detestaba me acordaba de su nombre Rodríguez que decía que Avalancha era un abominable glicismo y que teniendo a Luz y Lurte maldita la falta que nos hace no sé quién conoce Lurte porque yo no y ahí por ejemplo claramente Avalancha es la palabra que quedó pero quisiera dejar una reflexión que puede sonar muy infopular porque siempre nos gusta ver el el defecto en el fondo en los otros es más fácil el otro es perspectivista ¿no es cierto? yo soy descriptivista soy científica venido de la verdad y probablemente este perspectivismo que procede de una baja constructiva lingüística en el sentido de que los chilenos hablamos mal ha sido escrito por un autor que me lo recuerdo en un libro de fin del siglo XIX que habla justamente de este virismo del chileno o sea ya ha escrito en ese momento estaba pensando venido llegando de un viaje me llama mucho la atención como nosotros hablamos habitualmente de este país es que en este país tal cosa ¿sí o no? y en otros países no hablan así ¿verdad? dicen no esto es mejor porque es de España esto es hecho en España por eso es más caro que este otro que es importado o sea esto producto nuestro es mejor los peruanos también hablan con mucho orgullo de su tierra los peruanos los argentinos son de diferentes países y y lo menciono y perdón si doy un poco la lata porque yo también me di ahora reflejada en esta mirada ¿no es cierto? somos inferiores entre comillas no desde el punto de vista lingüístico sino desde el punto de vista extra lingüístico vengo llegando de un viaje por Estados Unidos donde tuve que ir sin entrar en detalles pero básicamente a rescatar a un académico que estaba en un hospital en una mala condición de salud yo pensaba que en Estados Unidos la salud es fabulosa y que acá era todo un desastre no saben lo feliz que estoy en esta noche de vuelta en Chile no se lo pueden imaginar y eso me hizo pensar en cuantas otras cosas no valoramos que tenemos acá incluyendo la lengua o sea porque la lengua es una de esas cosas entonces miremosnos también un poco más y a lo mejor tenemos algo de romper eso es muy bien para ir cerrando porque mi amor era de almuerzo pero me encanta la reflexión de Natalia para cerrar les quería decir porque no lo toqué en su momento cuando ella me lo dijo lo del desprecio el desprecio por el indígena bueno hay un capítulo completo pero del libro anterior que publiqué en torno a eso pero fíjense que era una idea generalizada era una idea generalizada de hecho el mismo Lenz dice que los mapuches se van a extinguir y van a desaparecer y la lengua va a morir y miren cómo estamos hoy por hoy pues había toda una planificación bueno ustedes hablo de la campaña del desierto en Argentina la ocupación de la Araucanía acá en Chile eran momentos tremendos definir chilenidad era otra era otra cosa se había ampliado Chile hacia el norte estaba surgiendo este norte grande como se se conoce o se se conocía entonces siempre estos son aproximaciones y emisiones están en proceso es un work in progress y por eso es tan importante estos documentos para ir viendo qué hay qué se repite qué no hay qué ya dejó de hacerse y lo que es mejor cosas que se repiten y que se repitan y que no son buenas y uno dice chuta y seguimos en ello ojo el domingo la pasión por favor siempre con el toque de un óptico pero ojo porque lo había votado Romare bueno me invito a ver este libro ficcionario lo va a pasar increíble de verdad son entretenidos de ver y los invito realmente a ver este libro porque es un escuelo y es un grupo asiático tener a la sole aquí yo creo que vamos a ir cerrando con la hora les quiero agradecer a todos por habernos acompañado quiero agradecer a nuestras presentadoras de lujo que tenemos que son las cuatro mujeres maravillosas y nuevamente especialmente a Soledad muchas muchas gracias por darnos tanto el lingüístico y el psicografía un aplauso para Soledad ustedes por venir a mí las mías desde Cuba desde Colombia desde Uruguay desde Argentina gracias enorme gracias querida Natalia es la segunda vez que le toca ser representador y maestra de ceremonia para mí también es un honor y gracias por estar acá un viernes de verano con calor escuchando sobre metal psicografía superestructura y bla 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 porque realmente no sé es amistad es cariño así que muchas gracias